Fíjate que dentro de mi proyecto y dentro de lo que estoy haciendo yo creo que haría una muy buena canción tanto escribiéndola, obviamente una canción original, mezclando ideas, mezclando palabras, vivencias y todo y a la hora de interpretar yo creo que estaría muy bien hacer algo con Espinosa Paz me gusta mucho su manera de escribir, la forma de interpretar y yo creo que para lo que estoy haciendo y para lo que a mí se me facilita, se me presta dentro de mi norteño light, yo creo que era algo muy bueno con él con otra persona que te gusta cómo se mueve, cómo es, cómo es, qué digo que a lo mejor será una canción más movida, más expandida o algo de eso sería, a lo mejor un Germán Montero con Fato o sea son personas que yo admiro mucho y que digo pues estará súper bien, será padre y armar algo con la ayuda gracias